Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Si, soy aquel que desde siempre te esperaba Bueno, yo hablo primero, venga Bueno, pues nosotros nos conocimos a través de las redes sociales Cuando éramos muy jovencitos Y a mí me llamó la atención de David Que era una persona muy activa Que le gustaba mucho hacer deporte Y le gustaba mucho pasar tiempo con sus amigos Y después de tantos años juntos Pues... Lo de Roma, que fuimos a Roma Ya está Venga, sí, ya está Empezamos de nuevo ¿Ya? ¿Ya he podido? ¿Qué me tocó? Ay, señor Bueno, pues nuestra relación empezó cuando éramos unos niños Y a pesar de todo lo que hemos pasado Pues aquí seguimos juntos Nos conocimos a través de las redes sociales Y que nos veíamos en el pueblo y en el instituto A través de unos años juntos Y muchas experiencias vividas Hemos decidido dar un paso más Y darnos el sí quiero A través de un viaje a Roma que hicimos los dos Le hice una sorpresa Y le hice la pedida de mano en Roma Y... Esto es más difícil Pues nuestra relación empezó cuando éramos muy jovencitos A través de las redes sociales Y que nos habíamos conocido en el pueblo A través ya de unos años conociéndonos Fátima y yo hemos decidido darnos el paso a casarnos Y el paso lo di yo en Roma Dándole el anillo Y el 22 de abril Pues celebramos nuestro enlace Pues esperamos a todas las familias ¡Os queremos! ¡Un besito! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós!